¿Tu opinión respecto a este resultado? El resultado fue porque todos le pusimos ánimo, garra y todo y seguimos, estábamos perseverando hasta el último y se dio los dos goles y pudimos ganar este partido, son importantes para... Entrando nada más se notaste Sí, es que justo vi con el efecto y justo me caí en la cabeza y tuve que meter nada más Claro, coméntanos del entrenamiento, ¿cómo se ha dado esta semana? Esta semana ha sido fuerte porque no habíamos empezado a entrenar, solo fue una semana no nos conocemos nada, pero salió con nuestra calidad de fútbol y pudimos hacer todo, todo bueno Muchas gracias Una semana corta para nosotros, pero gracias a Dios bien trabajada y se dio lo que el profe nos indicó, las ganas, no mucho más las ganas que los muchachos le han puesto un equipo joven, muy joven, pero con las ganas de hacer las cosas bien Claro, ¿qué le dirías a la gente de la Aurora Chancay? Bueno, nada, que nos sigan apoyando, día a día que nos sigan apoyando estén con nosotros para poder seguir adelante y hacer otra buena campaña y seguir haciendo historia con la Aurora Muchas gracias Muchas gracias